Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista Muchas gracias Fernando, un saludo a todos quienes nos miran y nos escuchan Efectivamente el 6 de febrero yo presenté una denuncia penal por peculado en contra del Vicepresidente de la República Precisamente por el tema Odebrecht Una vez que existen suficientes evidencias de elementos de convicción Que señalan que él tendría que ver con esta red ilegal de sobornos de coimas Que en el Ecuador se produjeron desde que Odebrecht actuó en el país Y especialmente a partir del año 2007 Jorge Glass es el funcionario público ecuatoriano que mayor relación ha tenido con Odebrecht Pero esa es suficiente evidencia porque dice evidencias y elementos de convicción Pero, justamente, a eso justamente voy Desde que fue presidente del Fondo de Solidaridad Después ministro de Telecomunicaciones Después ministro coordinador de sectores estratégicos Después vicepresidente de la República Encargado de los sectores estratégicos Todos los contratos de Odebrecht en el Ecuador A excepción del Metro de Quito y la Ruta Viva Que fueron con el municipio de Quito Todos han sido en el área de sectores estratégicos En primer lugar En segundo lugar Está la evidencia que fue presentada por la empresa Carno En el arbitraje internacional que se realiza en Miami en este momento Donde se presentan pruebas Pruebas de que Jorge Glass habría recibido pagos ilegales En un contrato, Toachi Pilatón Con la empresa Caminosca que fue construcción de Odebrecht Está también la evidencia presentada por el Departamento de Justicia Y luego las investigaciones que ha realizado En el proceso judicial de Lavallato en el Brasil Donde señala una red de sobornos inmensa en el Ecuador El Departamento de Justicia anotó 33.5 millones de dólares En el proceso de Lavallato se menciona que pudieran ser Incluso más de 300 millones de dólares Y está lo último El apresamiento preventivo La apresión preventiva dictada en contra de su tío Que fue delegado del vicepresidente En este momento ministro, coordinador de sectores estratégicos A reuniones con empresarios en China Que fue su socio en empresas Es decir, hay suficientes elementos Por lo menos Por lo menos Para que el fiscal lo investigue Y lo que debería hacer Es pedirle al presidente de la Corte Nacional de Justicia Que formule cargos Y dicte medidas cautelares Hay dos cosas Jorge Glass en una entrevista radial ayer Dijo que él no ha recibido ni un solo centavo Por un lado Por otro Que él no tiene que responder Por las acciones de su familia En este caso de su tío Bueno, pero tiene que ser investigado Si de aquí hay suficientes elementos Para que se vincule a Jorge Glass Al vicepresidente Al caso No puede ser posible que el funcionario ecuatoriano Que mayor relación ha tenido con Odebrecht Ni siquiera esté vinculado a la investigación A pesar de que De todo lo que le estoy diciendo Lo que apareció en el proceso arbitral de Miami El apresamiento preventivo Y los millones de dólares Que la misma fiscalía ha indicado Habría recibido su tío Por cuenta de coimas de pagos ilegales de Odebrecht Es decir, aquí estamos ante una situación En la que Todos los elementos Todas las evidencias Apuntan al menos A que el vicepresidente de la república Debió ser investigado Hay además Mire Lo que mencionó En las redes sociales El hoy prófugo de la justicia Carlos Pareja y Anuseli Donde decía que nada En los sectores estratégicos Se movía Sin autorización De Jorge Glass Es decir Mire Aquí el punto fundamental Es que el fiscal Tiene que tomar acciones Y no, Fernando ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir Que cuando Ya la justicia Comience a actuar Nos vamos a encontrar Con el mismo caso Del contralor Poli De Carlos Pareja y Anuseli De Pedro Delgado Que ya los funcionarios Que tienen que responder No están para responder Pero Ni siquiera a nivel político Se ha logrado Por lo menos La oposición Planteó Que Glass Se ha llamado A la asamblea nacional Para que responda O para Hacerle Algunas Algunas Preguntas En torno A los cuestionamientos Que tiene el vicepresidente O sea Ni siquiera a nivel político Mucho menos A nivel penal ¿Usted cree que Tiene futuro Este llamado Que usted hace? Mire Lo que yo creo Es que en realidad Aquí hay una enorme presión internacional Que este no es un tema Solamente Del país Este es un tema Que en este momento Se ventila en varios países En Estados Unidos En Brasil Con el caso Lavallato Tome en cuenta Fernando Que De los 79 Exaltos ejecutivos De Odebrecht Hoy apresados Que han rendido Ya sus declaraciones Dentro de este Sistema De relaciones premiadas Hay al menos 12 Que tuvieron relación Directa Con el caso ecuatoriano Con distintos contratos En el Ecuador Entonces Tarde o temprano La evidencia va A aparecer Más de Más evidencia Va a aparecer Y creo que lamentablemente Si es que El oficialismo Alianza País Persisten en cubrir Persisten en bloquear La justicia Persisten que La asamblea nacional No cumpla con su función De control político Y fiscalización Esta es una bomba Que les va a estallar Ahora doctor ¿En qué delito Habría incurrido El vicepresidente? Estamos hablando De supuestos ¿En qué delito? ¿En qué figura Procesivamente habría incurrido El vicepresidente Cuando le ha dicho Que no ha recibido Absolutamente nada? Aquí podría haber Una concurrencia De delitos Peculado Concusión Asociación ilícita Lavado de activos Aquí puede haber Una concurrencia De delitos Pero por eso mismo Aquí no es suficiente Con que el vicepresidente De la república Diga Yo no he recibido Un centavo Yo no he firmado Un solo contrato Por supuesto Que no he firmado Ningún solo contrato Ni es suficiente Con que el bloque Oficialista Proteja al vicepresidente De la república Si es que realmente Lo que dijo El vicepresidente Moreno Estamos ante Un proceso De lucha Irrenunciable Anticorrupción Si es que realmente En el Ecuador Vamos a promover Un país Donde haya transparencia Donde realmente Va a haber Una decisión política Y acciones Dentro del debido proceso Sin persecución política Aquí no se trata De perseguir Políticamente a nadie De hacer De la justicia Un elemento De la lucha política Se trata De que existe Investigación Para que Que más Quisiéramos los ecuatorianos Que el vicepresidente De la república Que lo que dice El vicepresidente De la república Sea verdad Pero lamentablemente Todas las evidencias Indican lo contrario Y la justicia No está haciendo Lo que tiene que hacer Ni la asamblea Está haciendo Lo que tiene que hacer En esa línea Se creó Ya un frente De transparencia Y lucha Contra la corrupción ¿Cómo ve usted A los integrantes De este frente Y el trabajo Que pueda Realizar este frente A propósito De la lucha Contra la corrupción? Yo creo que es positivo Y claro Que el presidente Moreno Ha reconocido Que lo que existe La institucionalidad La contraloría La fiscalía La asamblea Tiene una deuda Con el país Por lo tanto Crea una organización Una instancia Que está Por fuera De la institucionalidad Para que pueda Canalizar investigaciones Que puedan finalmente Ser judicializadas Pero este tipo De comisiones Tienen que tener Dos características Que lamentablemente No tiene la comisión Creada por el presidente Moreno Primero Tiene que ser Totalmente independiente No puede ser No puede tener Entre sus miembros Ni personajes Del gobierno Ni tampoco De la oposición Tiene que ser Una comisión De ciudadanos Tiene que ser Una comisión Ciudadana De personas Que no tienen Nada que ver Con la Con la política Y en segundo lugar No es suficiente Un decreto presidencial Es necesario Que este tipo De comisiones Sean creadas Por ley Para que puedan Tener inmunidad Y hemos visto Lo que sucedió Con Patricio Chambers Con Gerardo Portillo De la comisión Ciudadana Que investigó Los contratos En contra De Fabricio Correa O de Fabricio Correa Hoy están enjuiciados Están afrontando Un proceso penal Entonces en ese sentido Esas comisiones Tienen que tener Inmunidad Inmunidad Para que los funcionarios Afectados después No los enjuicien Entonces Lamentablemente Yo diría Esta comisión Por estas dos Condiciones Nace muy débil Finalmente Se ha pedido Y el propio Vicepresidente Glass Ha dicho Vamos a expulsar A la empresa Odebrecht Se repite el discurso En determinado momento Se le expulsó A la empresa Retornó a la empresa Y ahora se pide Nuevamente expulsarla ¿Cómo entender esto? Bueno Yo creo que La expulsión De la empresa Odebrecht De una u otra manera Cae de cajón Después de la Trama de corrupción Que en la que Ha desarrollado Y se ha visto Inmersa en el país Pero como le digo Eso no es suficiente Yo creo que aquí Fernando Es necesario Que la justicia Que la fiscalía Tome acciones concretas Eso fue lo que yo Le solicité al fiscal Anteayer Concretas No es demagogia Es necesario Vincular Al vicepresidente De la república Esta investigación Es necesario Que se le pida Autorización Al presidente De la corte nacional De justicia Para que formule cargos Y dicte medidas cautelares Que no vaya a pasar Lo que pasó Con Poli Con Capaya Con Pedro Delgado Que cuando la justicia Comience a actuar Cuando estalle El escándalo en Brasil Cuando estalle El escándalo Con más fuerza En Brasil Comenzará la justicia Actuar Y entonces ya En ese momento No habrá nada que hacer Porque quienes debieron Rendir cuentas Debieron afrontar La justicia Ya no están para hacerlo Gracias a César Mantufo El presidente Del movimiento Concertación Vamos a hacer una pausa Pero al volver Estará Javier Segarra Entrevistando a Cristina Reyes Asambleísta Socialcristiana A propósito Del caso Poder Reyes Ya volvemos